Hoy nuestra sociedad afronta a quien será uno de los grandes asesinos en la historia de la humanidad, la pandemia de la COVID-19, que junto a otras enfermedades como el sarampión y el VIH-Sida, con más de 30 millones de infectados, este virus se llevará la vida de más de un millón de personas en todo el planeta. Sin embargo, la COVID-19, conocida también como coronavirus, no solo causa problemas físicos y respiratorios, también arrastra otras enfermedades que se extienden de manera silenciosa, como la ansiedad y el estrés. Es común que ante esta adversidad que enfrentamos como seres humanos, sintamos soledad, temor, preocupación, frustración e incertidumbre, sentimientos que nos llevan a la ansiedad y al estrés, tanto en adultos como en niños, por lo que es necesario conocer sobre la residencia y el eustrés. La residencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos, y adaptarse a ellos. No obstante, no todas las personas poseen esta característica. Para su desarrollo, es necesario saber transformar el estrés a un estrés positivo, y esto es el eustrés. El eustrés consiste en que nuestro organismo reaccione con motivación ante una dificultad de tal manera que la tensión que sintamos resulte estimulante y nos despierte de manera activa y positiva, considerando que la superación de cualquier problema va acompañada de una recompensa. Algunas técnicas para lograr el eustrés son controlar los pensamientos negativos, tomar descansos ante cualquier sobrecarga laboral o académica, comer alimentos saludables y evitar el consumo de sustancias y drogas que nos alteren el estado de ánimo, comunicarse con los seres queridos a través del uso de la tecnología y disfrutar de cada pequeño momento en el hogar, ya sea solo, acompañado, con la familia, amigos o mascotas. Venzamos la ansiedad y el estrés que nos provoca esta pandemia, porque la salud mental es parte importante de nuestro cuerpo.